¿Hola? ¿Cómo están? Ahí están, ahí, mijo, ahí. Están muy tristes, están molestos. ¿Qué daño? ¿Le gusta el cabrón, güey? Espérate, güey, yo me... ¿Tú vean la pincha? ¿Qué es el perro? ¿Qué es el dueño? ¿Qué están mirando, pues? Yo lo estoy dejando ahí viendo todo el chavo, ahí. Mire usted sus noticias, como debe de ser. ¡Váyate, ya, dueño, hombre! ¿Te oí las pinches noticias? Pero no le entiende, luego me dice. Y luego, mira, güey, ¿qué dijo, güey? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, muy cariñoso. Ah. Muy corte. Porque cada cuando acá le gustan las noticias a usted, viejo, mía, la pura neta. Váyate, espérate. ¿Qué dice? No hay muertos. ¿Qué dice, güey? Por causa de... ¿Cómo, en qué? Los tipos. ¿Qué dice? Natal es una vecina de Tateronco. Ni le entiende ni qué onda, güey, la neta. Vamos a ver los niños allí. Según el viejo, está mirando las noticias, sé qué doy. Pero la neta no entiende. Ahora te voy a preguntar. ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? Pues su puta madre. Seguidores, el Comanche está hablando con Siri. No la quiere creer que Siri, pues, casi hace todo lo que él le pida y... Siri, te estoy diciendo que pase buenas noches. ¿Qué haces? Se enojó, güey. ¿Pero qué haces? ¿Sí te puso la alarma o no? ¿Qué sube el bolón, güey? No, ahí está el puto. Pero sí te puso la alarma. A ver, dile que te ponga la alarma. Dale. Dile. A ver. A ver, dile. Mira que te ponga la alarma. Siri, ponme la alarma, por favor. ¿Alarma para qué hora? La quiero para las cuatro de la mañana. La alarma para las cuatro a.m. ya está activada. Ah, cabrón. Órale, pues, pues, que pases muy buenas noches, Siri. Que pases buenas noches, Siri. Buenas noches. ¿Qué tal si lo busco en internet? ¿Qué tal si lo busco en internet? ¿Yo no speak English o what, Siri? Buena pregunta. ¿Ah? Yo creo que no sabe inglés, güey. ¿Yo no speak Spanish? ¿Yo no speak English o what? Estoy en la puerta, yo. ¡Trépale ahí! ¿Qué dijo? Un momento, güey. ¿Qué? 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 What did you say? En inglés. What did you say se dice? Where did you say? What did you say? No, no sabe. Son a la chica. No sabe inglés, Siri. ¿Qué no, güey? Ya, pa. Ábrele español, ábrele español. Dile, díle hasta mañana, pues. Dile. Dispírate. Que pases buenas noches, Siri. Hasta mañana, si no usas licencia, ¿ok? Cuídate. No, no me quiero contestar, güey. Un segundo. Ya se puede dormir, Siri, güey. Está bien. Ya, para tu pedo, pues. Se va a dormir también. Ya es tarde, pero. Es tarde, ya. En inglés. Que pases buenas noches, Siri. Hasta mañana, si Dios, Valencia. ¿Ok? Cuídate, se dice. ¿Ah? Que voy hasta Valencia. Valencia, España. Puto Valencia. ¿Qué joder? Ah. Ah, good night, güey. Que sí, good night. Buenas noches. ¿Eh? Ah. Ah. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué? Ah. Regáñalo. Regáñalo, güey. Regáña, mi sobrino. Regáña, a ver qué es el dinero. A ver, mi sobrino, güey. Pues ya no saben qué, hijo de su perra, me hace puto dinero. Siempre anda sin puto dinero, güey. Me la puto, sí. Que no cae. No quiere saltar la tanda. Sí, porque va a ahorrar dinero. Se va a ahorrar dinero. Más bien, no quiere saltar por darles a los pinches cojú. ¿Cuál es? Uy, yo pienso que sí, era. Sobrino. Que andaba bailando con una morrota y vino a decirme. No, metió un palo y le agarró una morrotota ahí en la pinche. En la mándiga coqueta esa de aquí de Santa María. Una morrota acá, bien, toda madre. No, pues que se va equivocando, güey. Era un jujuy. ¿Cómo que era un jujuy? Ni modo. Sí, sobrino. Pregúntale. ¿Andabas bailando con un jujuy? No dijiste, güey. No, me enseñaste a la estrés. No, cálmate. Y ya traeba hasta la pinche foto de él en el celular y todo. ¿De el jujuy? De el jujuy. Que era una morrota, bien, acá. Y ya que se ha dado cuenta que era un jujuy, güey. No, no, chique, sobrino. A mí se me ha enseñado ese güey. El pinche dinero se lo está dando a sus güeyes. Tienes derecho en regañarte con mancha, ahora sí. Mira la bala del talcón. Uh, uh, por el día está muy perrón. Como para andar acá al cien, andar contento. Como otros que se enojan, aunque todo el puto tiempo andan una pinche cara. Hasta parecen limón, parecen limón chupado a la chingada, a la pura neta. Y no estoy aventando pedralas a nadie, Rodi. Simplemente yo llego, yo llego, ando feliz ahora en la vida. ¿Qué más puedo pedir con este clima, mira? ¿Cuántas quesadillas te chingaste? Eh, me chingaste como ocho quesadillitas, viejo. Ratón, yo no sé, ratón. Lo miro enojado, yo no sé qué tenga. Yo me chingaste quesadillas con su aguacate. Mira ya, conmigo no empieces, eh. A mí no me hagas enojar porque acabo de tragar pinche perro, güey, aguacate. ¿Qué? Cáele a la chingada. ¿Qué tienes que venir acá de pinche? ¿Va? Güey, fanfarrón, que vaya bonito clima. ¿Va? Cáele a la chingada para dentro, güey. Dale de comer. Bueno, entonces ahora te enojas porque vengo diciendo que bonito clima, viejo. Ay, güey, la chingada, tú como ese empalagoso, hume, la mera. Mmm, que la chingada. No, seguidores, ratón es una hora de mal, de pocas pulgas, la neta. Seguidores, saluditos, ¿cómo andamos? Aquí toco mi ratón vaquero, que voy llegando yo de Jalarín, seguidores. Llegué, me parqué ahí, y pues yo voy llegando y viene enojado. Yo no sé, ahora sí en realidad, ¿por qué está enojado? ¿Qué está enojado mi ratón vaquero? A ver, explica. Yo cuando manejaba mi pinche perro, puto carro, yo solo no me fallaba el hijo de su puta madre, no le fallaba. Y ahora que ya lo mueven los demás, no madrían. Seguidores, ratón vaquero anda enojado porque, este, dicen que de hora que se llevan el carro a Jalar, pues ya lo chingaron. Pues le digo, viejo, pues él la dice, ay, si no quiere que el carro se le chingue, pues que lo deje ahí parqueado, ¿no creen, seguidores? Dicen que ya no le baja la, no le levanta la pinche ventana, creo. Claro que no, perro. Te me chingo la puta, manilla. Oh, aquella. Que ya no le baja la pinche, va a ser un pinche fusible, güey. Usted ni se ponga ahí a bajarle. No, va a ser lo fusible, es lo fusible. Es que tú le mueves a todo, güey, y tú lo desmadras. Tú le andas moviendo a todo, no sabes. Que según eres eléctrico y no mal de roña. Ah, mi pájaro loco, ¿cómo anda mi pájaro loco? Ay, por tu pájaro loco, güey, yo me... Ah, mi perro. Ahora, ¿qué se hizo de comer ahí? No, pues, no más para que veas, güey. ¿Te hizo camaroncitos? Bueno, ni modo. Pero ahorita no es pues cuaresma, mi pájaro loco. Mira, mira, yo tenía ganas de atagar camarones, por eso lo hice y no. A mí, ¿qué me importa si es cuaresma o no es cuaresma? ¿Que usted los hizo? Ah, ¿entonces quién? Oiga, Martina. ¿Qué? Ya se la anda echando del agua acá, pájaro loco. Y luego dice que el Tony, que el Tony es el que siempre anda diciendo. Yo lo hice, yo lo hice, güey. ¿Qué onda la mujer te quiere hacer? Yo lo hice, yo lo hice. Usted no sabe hacer una pinche sopa, Marucha, en el pájaro loco, güey. A ver, a enseñar a los seguidores ahí, ¿cómo se ha venido? Mira, ahí están los putos camarones, tira. ¿Qué? Pero ¿qué es eso? ¿No se hace nomás en cuaresma, mi pájaro loco? ¿A ti qué te importa si es en cuaresma o no en cuaresma, güey? Que la chingada. Tú traga, antes pruébalo para que veas qué comidas, güey. Tú tragas pura, jiris, puta madre, carne asada, nomás en el puto comal, güey. ¿Cómo que pura carne asada en el comal, güey? Nomás ahí en el puto comal. Mira, mi pájaro loco. Aunque dice que él lo hizo, pero la neta se está echando una de mi primo hermano Eri.